¿Cómo pasa el tiempo? La mítica serie de televisión Sabrina, Cosas de Brujas ha cumplido, nada más y nada menos que, 25 años. En una fecha tan especial, su protagonista, Melissa Johan Hart, ha querido rememorar lo importante que fue dar vida a la bruja adolescente durante las siete temporadas en las que las aventuras mágicas de Sabrina Spelman, basadas en unos famosos cómics estadounidenses, acompañaron a los jóvenes de todo el mundo. Una serie que llevó a su protagonista a lo más alto de su carrera nada más cumplir 20 años y que, a día de hoy, los fans aún recuerdan. Tanto, que Netflix decidió hacer otra adaptación que llamó Las escalofriantes aventuras de Sabrina y que mostraba una versión algo más tenebrosa de la protagonista en el 25 cumpleaños de Sabrina, Cosas de Brujas Melissa Johan Hart ha compartido con sus seguidores varias imágenes de la serie, en las que aparece con sus compañeros de reparto como sus inolvidables tías de 600 años, las brujas Gilda, Caroline Rea, Iselda, Beth Bradarick, o su inseparable gato parlante llamado Salem. Unas imágenes que muestran también el paso del tiempo por los actores a lo largo de las temporadas, ya que, el primer episodio vio la luz en 1996 y fue en el año 2003 cuando la serie llegó a su fin ha llegado a mis oídos que hace 25 años un 27 de septiembre de 1996 nuestra serie se emitió por primera vez en ABC y duró 7 temporadas, comienza el texto con el que Melissa Johan Hart rinde homenaje a la serie. Montones de estrellas invitadas, número musicales y trucos de magia de la televisión durante todos esos años. Hice muchas amistades y tengo unos recuerdos muy locos, fue un viaje increíble, estoy segura de ello. Gracias por el amor y cariño con el que nos ayudasteis a hacer lo que amábamos, hacer sonreír a la gente, ha concluido la actriz en un mensaje repleto de palabras de cariño a día de hoy, Melissa Johan Hart continúa ligada al mundo de la televisión, en el que debutó a los cuatro años de edad haciendo publicidad y tal fue su éxito ante las cámaras que antes de haber cumplido los cinco ya había rodado 25 anuncios diferentes. Después, su primer gran éxito fue una serie de televisión infantil de Nickelodeon llamada Clarisa lo explica todo, en la que abordaba problemas típicos de los niños de su edad y trataba de encontrarle solución. Aunque se matriculó en la universidad, Melissa Johan Hart jamás completó sus estudios, ya que, la serie Sabrina, Cosas de Brujas llamó a su puerta y cambió su destino para siempre. Yo creo que